En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Silón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle «Ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó «Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo «Señor, ayúdame». Él le contestó «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso «Tienes razón, señor». Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Este extraño y bellísimo fragmento del Evangelio de San Mateo tiene al menos dos enseñanzas muy importantes. Una de ellas solo se puede entender sabiendo que Jesús es Dios y que Él conoce también nuestro futuro. El Señor sabía la respuesta de esta mujer, pero los que no lo sabían eran los apóstoles. Eran ellos los apóstoles, los discípulos que le acompañaban, los que tenían ese complejo de superioridad. El complejo de superioridad de creer que el pueblo elegido era superior al resto y que los demás no eran lo mismo que ellos. Eso lo tenían muy marcado los judíos, al menos entonces. Por eso Jesús da una respuesta a esta mujer que encaja perfectamente con lo que pensaban los discípulos y los apóstoles. Entonces, esta no es judía. Esta no merece la ayuda que merecen los judíos. El Señor lo dice de esta manera. He sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, pero luego la va a curar. Y la va a curar por un motivo muy especial, que es la segunda enseñanza de hoy. Pero la primera es, Cristo es el salvador de todos. No es el salvador de una raza solamente, de un color de piel solamente, de una clase social, de los habitantes de un país, de los habitantes de una época. Es el salvador universal. Es el único, el verdadero redentor del mundo. Su sangre ha sido derramada por todos. Por todos los pecadores. Pero es que hay alguno que no sea pecador, excepto la Santísima Virgen María. El Señor es nuestro salvador de todos. Y no podemos considerar que por ser de este color de piel, tener esta cultura, haber nacido en este país, tener esta raza, cualquier otro motivo, somos superiores a los demás. No es verdad. Somos iguales, criaturas amadas por Dios, muy amadas por Dios, hijos de Dios por el bautismo, los que hemos sido bautizados. Somos iguales y eso nos engrandece, pero también nos ayuda a no considerarnos nunca superiores a los demás. La otra enseñanza. Esta mujer da la vuelta a la frase cuando Jesús la compara con un perrito, da la vuelta a la frase y lo hace con humildad. ¿Qué no hará una madre para obtener la curación para su hija? En este caso nos está enseñando que la humildad es la forma de dirigirnos a Dios, es la forma de pedir. De hecho, lo usamos en las relaciones humanas, al menos lo hacemos a través de la fórmula de la cortesía. Uno no va a pedir un favor a alguien, salvo que lleve una pistola en la mano y en ese caso no está pidiendo un favor, sino que está haciendo un atraco. Uno no va a pedir un favor con malos tratos o con insultos a la persona a la que le pides el favor. Incluso aunque no sientas agradecimiento, para que te dé el favor tienes una elemental buena educación. Es que a veces eso nos falta con Dios. Si analizáramos nuestra relación con Dios cuando rezamos, además de que rezamos prácticamente solo para pedir y para pedir cosas materiales, es que en el fondo le estamos exigiendo a Dios. Tratamos a Dios como si fuera nuestro empleado, un empleado mal pagado, un siervo, un esclavo. Para muchos Dios es el genio de la lámpara de Aladino. Que frota la lámpara, sale el genio, le pides que te haga lo que quieres, cuando ha terminado le vuelves a meter en la lámpara, pones el tapón y hasta otra vez que necesites otra cosa, que vuelves a quitar el tapón, frotar la lámpara y que salga el genio para que te conceda lo que necesitas. Dios no es nuestro siervo, siervo. Dios es el Señor. ¿Cuándo aprenderemos esto? Dios es el Señor. Es el Dios del amor, pero es el Señor. Esa frase, esa palabra, el Señor, la repetían una y otra vez los primeros cristianos. Es el Señor, ha aparecido el Señor, hemos visto al Señor. Es el Señor. Él es Dios y nosotros no somos dioses, somos sus criaturas amadas, somos sus hijos amados, pero no somos dioses. A mí me gusta mucho con aquel lenguaje del siglo XVI con que Santa Teresa se refería a nuestro Señor. Le decía su divina majestad, porque era la época de la monarquía absoluta, pero le llamaba así su divina majestad. Era una señal de respeto y no es que Santa Teresa no amara a Jesús, no amara a Dios, le amaba con todo su corazón, con ternura, pero le respetaba. Aprendamos esta lección. La humildad abre las puertas. Si abren las puertas de los hombres, mucho más las puertas de Dios. Pidamos con confianza, pero con humildad. No exijamos. No somos dioses, no somos superiores a Dios. Somos sus siervos, sus criaturas. Somos aquellos que le debemos todo. Y si vamos a pedir algo, pidámosle con humildad. Y si no nos lo da, aceptemos el misterio y no nos separemos de él, porque hemos pedido, lo hemos exigido. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.